No hablaré de traficantes ni policías federales Solo hablaré de carreras, que en México son legales Muchos caballos famosos en México han sido grandes Hoy aparece una yegua a la sanita y muy fina Su dueño es Chayo Camacho, la llamó la campesina Y a tú a algunos contrarios y a todos les ha ganado Corriendo a trescientos metros ninguno se le ha acercado Si no pregóntenle al cuervo y también al destilado Recuerdo aquella carrera con el cuervo salió a Irota Los dos partidos llenaron de millones una bolsa Y al final de la carrera perdieron los Zaragoza Alá llegó a los taqueros del Chino, aún le apostaron Lo mismo el Prieto Burruel y el Gabi se la jugaron Aquí el 22 de mayo que le ganó al destilado Si conocen a la yegua fíjense como camina No quisiera repetirles que la yegua fíjense muy fina Y grávense bien su nombre, se llama la campesina Gracias por ver el video ¿Qué tal? Gracias por ver el video.